Muchas situaciones escondidas podrían empezar a salir a la luz ahora que tenemos menos posibilidades de esconder nuestros miedos o de camuflar nuestras emociones. Tenemos restringidas mucho más todas esas formas que utilizábamos para evadirnos, por ejemplo, salidas a las calles, las relaciones, las reuniones, las fiestas y con las fiestas los acompañamientos que utilizamos para la diversión, como el licor. Pues cuando no podemos escaparnos de esas situaciones internas o externas que solemos aplazar para resolver después, cuando no podemos escaparnos de los estados de ánimo que nos abordan allá, que se revuelven cuando las cosas no salen como nosotros queremos, cuando no podemos ocultarle a los demás tan fácilmente las mentiras que nos decimos o que les decimos a ellos. Cuando eso pasa, muchas problemáticas pueden empezar a surgir y tenemos que tomarlas en serio y ponerles mucha atención. Y la problemática que escogí hoy de la que tenemos que hablar es el maltrato, esa forma de violencia psicológica, emocional o física que utilizamos unos contra otros cuando sentimos mucho dolor y mucha rabia adentro y no sabemos cómo expresarla. Cuando hemos sufrido mucho, cuando tenemos heridas sin sanar, cuando se nos revuelven todos esos sentimientos y emociones porque no los hemos podido procesar, muchas veces porque no sabemos cómo, otras veces porque no sabíamos que los teníamos. Y es que las desilusiones amorosas, los fracasos sentimentales y profesionales, la presión social por ser los mejores, la falta de reconocimiento familiar o la falta de amor de los padres puede dejar huellas que a veces notamos y a veces no. Y que suelen surgir, suelen explotar o exponerse, hacerse en evidencia cuando entramos en momentos de crisis como estos o cuando se repiten situaciones que nosotros no habíamos sanado antes. Bueno, pues hoy quiero hablar con las personas que están conviviendo bajo estas circunstancias. ¿Eres de las personas que suele atacar a otros cuando siente dolor? ¿Eres de las personas que decide recibir esos ataques? ¿O eres de las dos? Si eres de las personas que ataca a los demás cuando siente dolor, si estás sintiendo furia hacia los demás, especialmente a la gente o hacia la gente que tú quieres y que está a tu alrededor en estos momentos, es importante que sepas que tú no eres una mala persona. Sé que sufres mucho cuando no te entienden, sé que sufres mucho cuando le haces daño a los otros. Aun si tú crees que las personas que están a tu alrededor son los culpables de tus desgracias, atacarlos no vas a solucionar nada y no vas a frenar este dolor que estás sintiendo adentro. Este es un momento importante y único para que te veas a ti mismo, para que hagas algo por ti y por los demás, por los que están a tu alrededor. Algo que puedes hacer cuando sientas que todas esas emociones te van a desbordar es calmarte un poco respirando, concentrándote en la respiración. La oración también puede ayudarte, cualquier tipo de oración, como tú quieras, hacia quien tú quieras, a tu yo superior, a tu Dios. Pero también hay muchas líneas de atención ahora que están disponibles y justo más ahora en estos momentos puedes llamar allí y decir que necesitas atención psicológica o emocional y ellos tienen la capacidad de orientarte y saber cómo asistirte. Pero si tú eres de las personas que suele recibir esos ataques, te digo que te entiendo. A veces nos acostumbramos a recibir los golpes reales o imaginarios de los demás porque queremos mantener la unidad familiar, porque queremos evitar una pelea mayor, porque tal vez las personas que viven con nosotros dependen económicamente de ese agresor. Seguramente piensas que lo mereces, eso también nos pasa a veces, pero nadie merece sufrir, nadie vino a este mundo a sufrir y no necesitamos más mártires. Ni a tus hijos, ni a tu familia, ni a las personas que viven a tu alrededor les sirven que te maltraten, que te dejes maltratar. Mostrarles esta dinámica puede hacerles pensar que esto es normal y no lo es. Y si sientes que mereces todo ese maltrato porque te quieres castigar por algo que hayas hecho, mira, nada de lo que has hecho justifica semejante castigo. Nada de lo que has hecho se corrige dejándote maltratar. Las cosas se corrigen, las situaciones y los errores se corrigen reconociéndolos, perdonándose, pidiendo perdón y luego haciendo cambios para que esto no vuelva a suceder. Si sientes que estás corriendo peligro o alguna de las personas que vive contigo, no dudes en llamar a la policía. Pero si necesitas ayuda, tú también puedes llamar. Aquí hay una línea a la que puedes llamar si eres mujer. Esta es una línea a la que puedes llamar si vives en Bogotá. Puedes suministrarte la ayuda necesaria si tú llamas por teléfono y dices que tienes una emergencia psicológica o emocional. Nadie puede sacarte de una espiral de maltrato si tú no quieres, si tú no te ayudas y no te dejas ayudar. Ahora, si tú vives en una familia o en un entorno en el que otras dos personas están causándose daño mutuamente o están teniendo esta problemática de conflicto, también puedes ayudar. Pero no metiéndote entre los dos porque no podemos hacer nada para ayudar a dos personas que están en esta problemática. Y también podemos correr un riesgo nosotros. Podemos también llamar a pedir ayuda, tanto de la policía como de una línea de atención de salud mental. Ayúdalos de esa manera. A veces las personas están tan sumidas en sus conflictos que no se dan cuenta de que están haciéndose daño, de que le están haciendo daño a los demás y tampoco saben salir del problema. Tal vez sean tus vecinos, oyes cómo se maltratan. No seas indiferente, también puedes ayudarlos pidiendo ayuda. Todo esto pasará, pero mientras esto pasa teníamos que hablar. Y de lo que teníamos que hablar hoy era de maltrato, de violencia doméstica, de violencia intrafamiliar. Un beso. Un beso. Un beso.